Chiqui, ¿qué quieres? Chiqui. ¿Qué quieres, Chiqui? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te hable? ¿Quieres que te hable, Chiqui? Chico. ¿Chico? ¿Chico? ¿Y tú qué quieres, Lulú? ¿Lulú? ¿Ven? ¿Chiqui? 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 ¿Mirán que está Lulú ahí en ese lado? ¿Ven? ¿Y aquí está, Chico? ¿Ven? ¿Chico? 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 ¡Gracias!